Yo soy, mi tierra es la famosa, la que te hiciste popular, la que te vienes, que te vas a gozar. Por tu cara de manera, quizá que te hiciste tanta, y ahora tú vas. ¡Vámonos, venidos, 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 venidos! ¡Vámonos, venidos, 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 venidos! ¡Vámonos, venidos, 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 venidos! ¡Vámonos, venidos, 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 venidos! Con la razón y te regalo la mentira, los cre Lock чтоานilos, venidos, venidos! A la vivida oscila, me piso al alma como un señor diferente Porque yo soy gobernador, con mi te regalo la verdad Lo que se conmice contra mi siempre Son cubanos, son y como la... Yo me lo quita, yo me lo quita, yo me lo quita Yo me lo quita, yo me lo quita Yo me lo quita, yo me lo quita